conozcamos en este nuevo vídeo los secretos escondidos en las obras de arte sean bienvenidos a nuestro canal mundo curioso no olvidéis activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos así te avisaremos comenzamos hablemos de los secretos escondidos en las obras de arte hoy les tenemos algo muy interesante para todos los amantes del arte en esta oportunidad veremos 10 secretos que algunos expertos han descubierto en las principales obras de arte de la historia estas hermosas creaciones siguen siendo las mismas de siempre pero te mostraremos detalles que sólo descubrirás si las miras personalmente como por ahora eso no es posible vamos a conocerlos por acá en mundo curioso no podía iniciar nuestro recuento sin hablar de los ojos de la famosa mona lisa es bien sabido que esta obra maestra de leonardo da vinci nunca se supo a ciencia cierta quién era la mujer que lo protagoniza pero ha pasado el tiempo y esta famosa pintura sigue despertando mucha curiosidad tanto que se ha dicho que esta mujer tal vez estaba embarazada por la forma como cruza sus brazos en el cuadro y porque usa un velo que solían llevar las mujeres en estado de gravidez para esa época tampoco es un secreto que el pintor era bastante exotérico y siempre dejaba símbolos ocultos en sus obras historiadores italianos descubrieron que si se amplían los ojos de la mona lisa se pueden ver mensajes secretos en la obra como pequeños números y letras en el ojo derecho se puede ver claramente la letra l y la letra b la pintura era tan importante para da vinci que la llevaba a todas partes a donde iba es posible que estas letras significasen las iniciales del pintor pero un investigador italiano silvano vincetti científico dedicado a analizar obras de arte dijo en el año 2008 que tal vez la letra s del ojo izquierdo que aparece al fondo hace referencia a la palabra forza una dinastía de una mujer muy importante de la época que gobernó a milán también aparece el número 72 en un puente en la parte trasera de la obra el mismo investigador dijo en 2011 a la prensa que tal vez este número se refiera a la importancia que se le da a los números en el cristianismo como en el judaísmo en estas religiones el 7 se refiere a la creación del mundo y el 2 a la dualidad entre hombres y mujeres la creación de adán miguel ángel bonarotti era muy reconocido en su época por ser un gran arquitecto escultor y sobre todo un pintor muy perfeccionista fue el pintor oficial de la iglesia católica para el siglo 15 en la época renacentista italiana en sus grandes obras de arte siempre incluyó figuras humanas porque tenía un amplio conocimiento de la anatomía como de la ciencia ya que cuando tenía 16 años de edad trabajó diseccionando cuerpos humanos en un cementerio de la iglesia en su ciudad natal esto lo inspiró a hacer lo siguiente en sus obras sabías que su famosa creación de adán tiene ciertos órganos humanos meticulosamente ocultos en la obra también en el famoso fresco de la capilla sextina miguel ángel colocó en el sudario donde sale dios un cerebro en el fondo de las figuras que allí aparecen es increíblemente emocionante descubrir este tipo de cosas en obras que se suponen son de un tema específico y en este caso la religión y ahora que ya lo sabes cuando vayas de viaje a italia te quedarás con las ganas de tomarte fotografías allí porque está totalmente prohibido hacerlo así que confórmate con fotos en los libros y las de este vídeo el viejo guitarrista ciego el español pablo picazo realizó muchas obras que hoy en día son adquiridas por grandes sumas de dinero el viejo guitarrista ciego es la sexta pintura más importante de sus obras en el período azul el misterio de esta obra es que los investigadores descubrieron a través de rayos infrarrojos que hay otra pintura debajo del viejo con su guitarra ahora que la pintura se está desvaneciendo se puede ver claramente la figura de la mujer que aparece desnuda tal vez tuvo que tapar el retrato de la mujer desnuda por los formalismos de su tiempo el profeta sacarías seguimos descubriendo secretos en las pinturas sagradas de la iglesia católica analicemos otro detalle más delicado el cual aparece en el fresco de la capilla sixtina en la famosa pintura hay una parte donde aparece el profeta sacarías leyendo un libro y en la espalda tiene a dos pequeños querubines mirando sobre su hombro parece que están viendo lo que él está leyendo uno de ellos tiene los dedos cruzados realmente hace la señal de la higa que es un gesto también conocido como enseñar el dedo pulgar y dar el dedo medio en fin un gesto que para la época se consideraba como peor vulgar prohibido algunos religiosos han tratado de interpretar los verdaderos sentimientos de miguel ángel hacia la iglesia y explican que tal vez él consideraba que había mucha hipocresía en la misma lo cierto es que estas señales están allí y las dejó ocultas para desahogarse en una época donde expresar los pensamientos era algo muy difícil y hasta peligroso terraza de café por la noche de van gogh otro excelente artista de nuestra historia es vincent van gogh representante del post impresionismo hizo más de 800 cuadros y 1600 dibujos sus obras son prácticamente veneradas por los amantes del arte tenía una vida bastante violenta por su adicción al alcohol pero esto no fue motivo para lograr el éxito que tuvo con sus obras en el año 1888 el mismo año en el cual se cortó la oreja realizó un excelente cuadro que llamó la terraza de café por la noche una escena sencilla de un simple café de la época en francia un cuadro de múltiples colores que reflejan el estilo de vida de ese año pero en el año 2015 un importante investigador experto en estas obras de arte jared baxter argumentó de manera muy convincente que la obra es la versión de la última escena pero de van gogh si vemos la obra muy de cerca podemos observar que en la mesa que está fuera del café hay 11 personas sentadas y una de pie que parece que se está escapando puede ser judas iscariote el de ropajes blancos es jesucristo atendiendo a sus apóstoles y esto hace alusión al momento cuando él le lava los pies a sus discípulos como símbolo de humildad también se pueden ver claramente cruces en toda la pintura y una en especial en la parte trasera de la posible figura de jesús este cuadro realmente es impresionante y deja constancia de la admiración de van gogh por el cristianismo la madonna de san giovanino el hecho de que muchos investigadores de obras de arte reconocido se hayan dedicado a analizar estas obras y encontrar señales y mensajes ocultos ha hecho que se escriba mucho sobre esto y se relacione con fenómenos paranormales este es el caso de la obra la madonna de san giovanino de domenico gerlandais donde aparece la virgen maría con el niño dios y un ángel a sus pies pero la atención en este cuadro ahora no son sus protagonistas sino un extraño objeto que aparece detrás de la virgen el cual claramente se ve como un objeto volador y encima parece haber un dedo que lo señala directamente sería esto una verdadera señal de que también había avistamientos de ovnis para esa época son muchas las preguntas que nos hacemos alrededor de las obras de arte de toda la historia y de qué había en las mentes de cada uno de sus creadores ha sido una interesante clase de historia del arte nos gustaría saber tu opinión sobre este tema así que cuéntanos qué te pareció en la sección de los comentarios no olvidéis dejar tu like tu me gusta y activar la campanita para que te anunciemos cuando vuelven nuestros próximos vídeos nos vemos muy pronto